La batalla por la patria, emprendida con honor, cuyo impulso del amor fue mucho más que un momento. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Luego de un tiempo recluso, suma de luz y verdad, al salir en libertad, recorriste tu patria en pleno. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Y al asumir el poder que el bravo pueblo te diera, juraste y hiciste moribunda aquella constitución. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Por Radio y Luego TV, sincero y claro siempre, las distancias acortaste y en cada fin de semana atendíamos tu aló presidente. Que digan lo que digan, ya no me importa, yo tampoco que lo que digan, especialmente a los compañeros de mi oficio. Yo estoy en batalla. Así es. Y como hay tanta batalla a nivel de los medios de comunicación, pues entré en la batalla, señores. Yo entro en la batalla comunicacional. Y ahora pues como gente de Estado y como ciudadano, tengo el derecho a la libertad de expresión. Usted va a hacer campaña, le carácter, programar. Una pregunta que te voy a hacer. Alguien ha dicho que yo no puedo hablar tampoco, pero nadie. Cada once tiene su trece. Ese fue tu día gigante. Hago un llamado sobre todo y agarro la cruz. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. La información siempre llegaba, oportuna, clara y plena. Al pueblo siempre brindabas tus orientadoras cadenas. Bueno, tareas revolucionarias. La información es vital. Hay que seguir insistiendo en eso. La información, la orientación al pueblo, a los militantes. La defensa más constante. Un dictado relevante. Fértil siembra de valores. Población que se convierte de tus líneas seguidores. Ahora estas líneas no vienen con el bate, sino que son las líneas de la mente. Y llevan la fuerza de las ideas y la fuerza de la pasión patria que como fuego llevo en el alma y llevamos en el corazón. Máxima cumbre de luces y en el corazón del imperio sentenciaste con la voz de moral. Huele a sufre, pero Dios está con nosotros. Desde un terreno virtual, el combate fue sin par, sin escándalo y barullo. Con el verbo y la palabra, al Twitter hiciste tuyo. Presidente, a lo largo de la tarde ha rodado vía internet que el presidente Hugo Chávez tiene un usuario en Twitter que es arroba Chávez Candanga. Esta página hasta el momento tiene 8.420 seguidores. Nosotros quisiéramos que usted nos confirmara si en efecto este usuario que aparece registrado en el Twitter es el presidente Hugo Chávez. Dice presidente, cuando empezamos el programa tenía 3.000 y 3.000. Ya ahorita estaba por 8.000. Ya estaba por 8.420 en tiempo real que estamos revisando en estos momentos el Twitter. Estaba viendo récord. Y no lo habíamos anunciado. Y no lo hemos anunciado. Usted era presidente. Ah, claro. Mira, bueno, ya se empezó a rodar. No voy a adelantar por aquí secreto. Chávez, no solo nos devolviste la patria, sino que nos invocaste a quererla. Nos enseñaste a usar responsable y éticamente los distintos medios de comunicación. Gracias, compañero. Vuela alto, arañero, como tú solo lo supiste hacer. Siempre manteniendo con la verdad a tu pueblo. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llama sagrada. En fuego sagrado. Solo me resta decirle, con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado. Hasta la victoria siempre. Y siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!